El rostro que ves, el rostro que soy, habla con mi voz, pero calla mi voz, debiera gritar. La sangre que soy, sangre que no ves, sangra por mi voz. Perro herido mi voz, la dejas correr, hay más que perder. Llega de sangre, vaso roto de las huecas, déjame desnuda, cuerpo vacío. Dame un cuerpo nuevo, nueva vida, manos nuevas, rompe la esperanza, templo despierto. Dame un cuerpo nuevo, nueva vida, manos nuevas, rompe la esperanza, templo despierto. Dame un cuerpo nuevo, nueva vida, manos nuevas, rompe la esperanza, templo despierto. Ah, libera mi voz. Llega de sangre, vaso roto de las huecas, déjame desnuda, cuerpo vacío. Dame un cuerpo nuevo, nueva vida, manos nuevas, rompe la esperanza, templo despierto. Llega de sangre, vaso roto de las huecas, déjame desnuda, cuerpo vacío. Dame un cuerpo nuevo, nueva vida, manos nuevas, rompe la esperanza, templo despierto. Dame un cuerpo nuevo, nueva vida, manos nuevas, rompe la esperanza, templo despierto. Dame un cuerpo nuevo, nueva vida, manos nuevas, rompe la esperanza, templo despierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.